Conexpo ahora viene a ti. Conexpo Conec, la conocida feria de equipos y maquinaria para la construcción, que se realiza cada tres años en Las Vegas, Estados Unidos, ahora en su región y en su idioma. Conexpo Latin America. La llegada de Conexpo, una feria potente ya consolidada en el mundo de la maquinaria, es para Latinoamérica una buena oportunidad de poder participar de una feria, digamos, customizada a las necesidades latinas. Conexpo Latin America es un evento regional dirigido a usted, ahora más cerca, con más variedad, en su propio idioma, en definitiva, más fácil. No se pierda la oportunidad de vivir una experiencia de clase mundial. Lo esperamos entre el 21 y el 24 de octubre de 2015. En Espacio Riesgo, Santiago de Chile.